El gobierno de la República 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 La democracia es ruido Se le ha ridiculizado a Vicente Fox Lo mismo que se ha hecho también En algunos aspectos Con Calderón Está mal ahí la sociedad mexicana No, este es perfecto Debería de ridiculizar mucho más En Inglaterra Hay un programa En los peluches Que tiene más de 20 años Que se destroza la reina Debería haber más Esa caricatura La caricatura es periodismo Y la caricatura Debería de haber caricatura En la radio Y debe haber caricatura En la televisión Y en los periódicos Es una manera De ver la realidad Es un aporte A la discusión Y a mí me parece Que debe haber Muchos más programas De estos En la sociedad Y revela La madurez De la sociedad ¿Por qué no se criticaban Ante los políticos? ¿Por qué eran inmaduros? ¿Por qué eran inseguros? ¿Por qué eran primitivos? En su concepción política Hay mucha gente primitiva Todavía en la vida política De este país Que no conoce la modernidad Que no conoce el mundo Que cree que su Manera de articular La estrategia de comunicación A base de control A base de manipulación Todavía es creíble por alguien Es un desastre Los que todavía están en esa lógica Las redes sociales Que también son un foro Con mucha apertura Importantísimas Juegan un papel vital 500 millones En la red de Facebook Nadie puede ignorarlo Pero los políticos nuestros En general son muy miedosos Hay unos cuantos Que le han entrado Hay unos que entran un día Los insultan Y al día siguiente Se salen Porque no saben La reina de Jordania La reina Rihanna de Jordania Que es la que más Twitteros del mundo tiene Tiene algo así Como 5 millones De seguidores En su red de Twitter Dice Y yo estoy absolutamente De acuerdo con ella Que estos medios Estas redes sociales Nos hacen a todos iguales No hay reyes Ni hay Princesas Ni hay Subditos Ni hay Hay ciudadanos Que se comunican Por ese instrumento Pero hay una clase Política nuestra Que no No tiene talante Democrático Y le cuesta Que ser tratado Como igual Faltaría también Que aprendan A recibir el mensaje Y también actuar en consecuencia Desde luego Les falta mucho Para entender Pero no ser democráticos Y después En razón de eso Entender Cómo estos medios Profundizan Y consolidan La vida democrática Le agradezco muchísimo El tiempo de Rubén Aguilar Un saludo Para la gente De Cuarta Digital Que lo Saludo Para la gente Que sigue tu Portal Y Invitarlas A que Se informen La información Es poder Y necesitamos Todos los ciudadanos Tener mejor información Para tomar Mejores decisiones Gracias señor